Con este proyecto pretendemos favorecer la práctica profesional y la inserción laboral de 43 personas desempleadas a jornada completa. Todas ellas estén en riesgo o en exclusión social. Todas ellas van a estar derivadas, se ha hecho un trabajo conjunto con el área de servicios sociales del Ayuntamiento y bien que estén derivadas por servicios sociales o que acrediten ser usuarias de los servicios sociales de esta casa.